Tras varias semanas de calma, los misiles rusos vuelven a atacar Kiev en dos de sus distritos y en una localidad a las afueras de la capital, cubierta de nuevo de una gran humareda, aunque no ha habido que lamentar víctimas mortales. Se desconoce el interés de Putin en volver a castigar Kiev. El dirigente ruso sí ha amenazado a Occidente con atacar nuevos objetivos si Ucrania recibe misiles de largo alcance. La batalla más cruenta se libra en el frente este con las pretensiones rusas de apoderarse del Donbass. El control de la ciudad de Severodoniesk es clave. Aquí se combate calle por calle y en este fuego cruzado resisten más de 12.000 civiles. Zelensky, por su parte, denuncia la intensificación de los ataques rusos en el este, ataques aéreos constantes, artillería y disparos de cohetes y el número de misiles rusos utilizados contra Ucrania supera ya los 2.500, según afirma el presidente ucraniano. Precisamente las autoridades de este país han denunciado este domingo que un misil ruso ha pasado peligrosamente cerca de una planta nuclear en el sur del país, lo que han calificado como acto de terrorismo nuclear.